Hola amiguitos, estamos en Madrid Estamos en Madrid, en Las Rozas, hemos venido al festival y vamos a perijolear a ver lo que hay por aquí a ver bicicletas nuevas, nuevos componentes, hablar con las marcas A ver, Fernando dice que va a dejar las carreras, esto yo no me lo acabo de creer Es que si te paras, te ahogas Esto no se que es, esto no lo he visto en mi vida Y ahora lo que han hecho es hacerlo un poquito más pequeño para que el mismo pueda funcionar Esto es importante, yo tengo que llevarlo Bueno, terminada la primera tarde en el FestiBike, la verdad es que nos ha cundido, eh Hemos llegado a bebernos un vino en lo de Shimano Que David ha estado entrevistando a los vikineros Hemos estado dándoles mal a los vikineros No nos ha dejampar Mirando las cosas nuevas de Spiu Hemos estado ahí con los de Tuvalun A ver si mañana conseguimos una bicicleta para hacer la ruta con los vikineros y con Esther Iniesta ¿Y qué más? Y ha estado contador Hemos hecho una foto con contador ¿Y qué más? Y ya, mañana más Mañana más Y más cansado Mañana te espera día duro, eh Hola Hasta mañana A dormir Hola amiguitos Hemos venido el segundo día de fiesta para robar pegatinas ¿Cómo que para robar pegatinas? Sí Eres un jeta tú, eh Tiene muy buena pinta No, lo bueno Lo bueno Pero Sí que me Me ha marcado La bola de carbono con un trocito de plástico Sí, bueno En principio Tócate los huevos O sea, le das aquí a la maleta como si subieras piñones y bajaras piñones Y ahí te va más suelto Te das aquí Y te va más duro Y te va más duro Y aquí metas plato tú Me cago en sus padres Me cago en sus padres A ver, te lo has quedado en realidad Estos serán 3.000, ¿no? 4.000 5.000 A ver Trabajo yo con con enduro Mira, el casco integral Mira que guapo Me va a pasar yo al enduro Tierre No Si mal Te acercas así Y Y ¡Claro! ¡Ay! Se canchao Espera, espera Mira Meumático grave completamente listo Para uso carretera Mira Un portavidón inteligente Lleva una tarjeta SD Digo, no SD No, micro SIM Una SIM Una tarjeta SIM, perdón Que Te Geolocaliza la bicicleta Y Sirve de alarma Por si Te la mueve Que empieza a sonar Aquí el ingeniero, ¿no? Bueno, es un sistema de detección de movimiento El sistema detecta movimiento en la bicicleta Y te llama por teléfono Para decirte que te la están robando Luego tiene un sistema de posicionamiento GPS Entonces Cada dos minutos te envía posicionamiento Y luego tiene otra función Que es aviso de caída a terceros, ¿no? El sistema al final lo que hace es Le avisa a las personas que tengas autorizado en el sistema Y les manda tu track en caso de caída Autodidacta ¿Qué? Ah, aquí, observando ¿La conocíais o no? No, no la conocíamos de nada Ahora Esto, digo, esto es la Scott No, es otra marca Sí, es otra marca Pero en realidad forma parte del Grupo Scott Ah, vale Empezó siendo otra marca De hecho, es una excisión de dos ingenieros Que salieron del repuesto El nuevo Shimano 105 de 12 velocidades Mira, mira Qué bonito Un poco raro No, no va con posteriori un picante ¿Y no no vas a salir? Hay que salir igual Si yo voy a dejar Alarte, poner un chubasquero Bueno, y si hace buen tiempo Ya lo sabes No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo Es muy optimista Es muy optimista Otra pregunta ¿De qué cajón sales? Es que no lo tengo para los jugadores Oigo, cajeta ¡Joder! ¡Joder! Aquí tenemos el stand de XAUC El mejor sellador de ruedas tubeless del mercado Y tiene un montón de productos más Que si cera para limpiarla Para la cadena Un aceite nuevo Y mira Y el líquido Mira ¿Ves las burbujas? Y el líquido tubeless Si la miras así Sella el agujero Y ya no pierde aire Entonces lo puedes pinchar Y mira, 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 mira Y ya está Sellado Ya no sale líquido Mira, no soy el único Que pone los blips Con un trozo de cámara ¿Ves? ¿Ves? Así es como hay que ponerlo Un trozo de cámara de carretera Lo recorta ¡Pum! Super chulo Se queda mejor que el mío Estás apurando para meterle en la destra De aire De aire No me jodas Ya, ya, no Ya lo veo ya Es una casa Mira, 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 mira Esta 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 Me parece a mí que Que va a caer Llave de radio Troncha cadenas Y en el formato Pequeñajo Esta Me mola un montón Ya tengo multiherramientas Para el año que viene Para la temporada Para las carreras Sí, sí, sí Ya Mira, la nueva cámara de Vitoria No hay bicicleta No hay bicicleta, no Yo corriendo Yo voy a ir detrás de vosotros corriendo Estoy bueno Aquí tenía que haber estado yo Me han intentado conseguir desde Scott una bicicleta Pero al final no ha habido ni bicicleta ni nada Así que hoy me quedo sin entrenar Hoy tampoco entreno Me cago, que desastre Deja de repunar ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Deja de repunar Oye, que soporte más guapo te has echado para la GoPro, eh? Viste, eh? Sí Va fijo, eh? Esto no vibra Menos mal que ya es estabilizador Vaya paliza que nos hemos dado Bueno, ya estamos de vuelta del FestiBike La verdad que había un montón de marcas Han ido las principales marcas de bicicletas Specialized, Scott, Orbea Otras marcas como MMR Como Felf, Goss Marcas de componentes Shimano Componentes de Gess Hemos estado también en el stand de Wahoo Nos han enseñado los nuevos rodillos Me ha parecido espectacular Los pedales Wahoo con el potenciómetro Y nos han comentado que va a venir un nuevo cuenta kilómetros Hemos entablado nuevas relaciones comerciales Con una nueva marca que vamos a traer a la tienda BioCicle Lo mejor, que nos han dado jamón y vino Wow, estaba buenísimo La verdad que tanto Shimano como BioCicle Nos han dado jamón y vino Había un montón de influencers y youtubers Hemos estado con Ester Iniesta, vikineros Estaban los corredores David Valero Alberto Contador Oscar Puyol La verdad que todos los influencers y youtubers así importantes Estaban en Madrid Es el sitio donde había que estar Y ahora es cuando toca rebuznar Me ha dado la sensación de que estamos ante un concepto un poco antiguo Me ha dado la sensación de estar en una feria de hace 10 años Pero venida menos Antes cuando te ibas a la feria de las bicicletas Tenías todos los modelos, todas las tallas, todos los colores Podías ver todo el catálogo de las marcas en vivo y en directo Aquí había de cada marca pues 6, 7 modelos Y la verdad que tampoco podías probarlas Podías probar uno o dos modelos de cada marca Pero hasta ahí Entonces, el concepto del fabricante Vende al distribuidor a nivel nacional El distribuidor nacional a las pequeñas tiendas Y las pequeñas tiendas tienen que hacer implantaciones Y meterse en grandes volúmenes para descuentos Me parece que este formato hoy en día está un poquitín equivocado La venta tiende a ser toda online Vender directamente al fabricante al usuario final Y las pequeñas tiendas estamos abocadas un poco a dedicarnos al taller O meternos hasta los ojos en programaciones Para poder intentar vender una puñetera bicicleta Entonces, muy bonito, muy bien Pero me parece a mi que lo de la feria de bicicletas Tendría que cambiar un poco el formato y hacerlo tipo Al Cioter Donde había las marcas de bicicletas Tenían una gran variedad de bicicletas Y el usuario final las podía probar Y luego las comprabas O no, por ahí Bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo Que le deis al like, suscribir, compartir Lo siento por rebuznar Y nos vemos en el próximo vídeo Que será la jamón bike A la semana que viene voy a jamón bike Sábado y domingo El sábado, ultramaratón de 100 kilómetros El domingo, XCO ¡Hasta luego!